¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si nadie juega el mundo como tú, como tú Si quieres ver tu mundo, no mejor le has sentado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aleluja, there is no night good Rasta para hits our sights And we need a falla Aleluja, there is no night good No night in Sion, there is no night good Aleluja, there is no night good ¡Gracias! 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 ¡Vamos, primero que la luna ya va a empezar! ¡Vamos, primero que la luna ya va a empezar! ¡Ajá! ¡Buenas noches a todos aquí en Chicago! ¿Cómo están? ¡Ajá! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos!